La inteligencia Por eso controlo Disfrutando de mis logros Me acostumbré a golar El resto ganarme Soy hombre de lealtad Con hechos enseñarles Cuando están de frente Ni uno es valiente De lejos Veanme parientes De muy cerquita Puede se ponga mal No confundan mi humildad Soy hombre de palabra Deja el efectivo peso Estoy al frente Me distingo Por ser gente Del jefe Mecho Se lo extrañan Dos jefes Tres un salón A la hora del señor Puro padela Como los aviones Mi jefe así dices Puerto Vallarta Y Guadalajara Yo cuido mis raíces Voy a disfrutarme la vida Porque pasaran los días Vivo la vida a mi manera Pero me cuido de la envidia Cuando vean los raceros Pero a veces un barco Nace así Alebre estado Todo un garañón Sus corridos son lesión Pa' jalarse Son astros Siempre va a mi lado A mi les lo que importa No hay ni un fallo Estoy al cien Pero aquí el señor De los gallos Y para el uno y dos Se lo extrañan Viejo Un jefe Tres un salón A la hora del señor Puro padela Como los aviones Mi jefe así dices Puerto Vallarta Y Guadalajara Yo cuido mis raíces Voy a disfrutarme la vida Porque pasaran los días Vivo la vida a mi manera Pero me cuido de la envidia Vivo la vida a mi manera Vivo la vida a mi manera Subtitulado por Jnkoil Colorado Partija s Gracias.